La diócesis de Sonzón Río Negro presenta La actualidad El acontecer de las parroquias Los sacerdotes Las instituciones diosesanas Las comunidades Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Bienvenidos a una nueva emisión del informativo diosesano El espacio institucional de la diócesis de Sonzón Río Negro Un saludo muy especial para nuestra amable teleaudiencia Gracias por permitirnos llevar la más completa información de nuestra diócesis hasta sus hogares Yo soy Alejandra Ríos y estos son los titulares, bienvenidos Especial Año de la Fe Semillero de Comunicaciones Juveniles de la Universidad Católica de Oriente Urgente llamado de la Pastoral Social Todos solidarios con el proyecto de inclusión social Hola, bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente El lugar donde tú y yo merecemos estudiar Nuestra universidad cuenta con 7 facultades Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Educación Ciencias Económicas y Administrativas Derecho y Ciencias Sociales Ingeniería Teología y Ciencias de la Salud Usted también puede hacer parte de nuestra familia Oconiana Comuníquese con nosotros al teléfono 569-9090 extensiones 298-294-353 Centro de Admisiones y Registro Todo en el informativo diosesano Con motivo a los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II El Santo Padre Benedicto XVI hizo un llamado a todos los católicos Para que implementen en su vida un año en particular El Año de la Fe es una oportunidad para renovar la conversión Y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo La diócesis de Sonsonrio Negro En compañía de nuestro obispo Monseñor Fidel León Cadavid Marín El clero diosesano Y cientos de fieles Inauguraron este importante año Para la Iglesia Católica El pasado 11 de octubre Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co El Año de la Fe Es una invitación a renovar nuestra conversión Al Señor, único salvador del mundo Es el llamado que hace su Santidad Benedicto XVI Con apertura del Año Jubilar del Concilio Vaticano II Este importante acontecimiento eclesial Es una manifestación de la Iglesia Para renovar en cada uno de los corazones de los católicos la fe La diócesis de Sonsonrio Negro Promueve e involucra el llamado del Santo Padre A las diferentes comunidades parroquiales Y a la comunidad diosesana Es así que el pasado 11 de octubre En la Catedral San Nicolás del Magno Del municipio de Río Negro Monseñor Fideleón Cadavid Marín En compañía de sus hermanos sacerdotes Y la comunidad diosesana Lanzaron el Año de la Fe Aquí a partes de la Humilidad de la Humilidad de Monseñor Fideleón Cadavid Marín Con toda la Iglesia Enaugamos el Año de la Fe Iniciativa pastoral del Papa Benedicto XVI Para toda la Iglesia Para sacudirnos en la conciencia de nuestros seres de dientes La Iglesia de Sonsonrio Negro Representada en todos los que estamos aquí Dice hoy Aquí estamos Para secundar y alcanzar esta iniciativa del Santo Padre Decimos presente Y aceptamos el desactivo Y los de ellos con un lado espíritu De comunión con la Iglesia universal El Año de la Fe Que inicia el 11 de octubre Y termina el 24 de noviembre del año 2013 Es una iniciativa En donde se da a conocer La fe No de carácter individual Sino de carácter pública Es decir Expresar libremente Las creencias católicas Es así que el equipo de producción Del informativo diosesano Salió a las calles Y le preguntó a la gente ¿Qué opina de la fe? La fe es hacer Algo Creer en algo Creer en una plena Pues en convicciones Que uno tenga En ideales Pero de corazón Para mí la fe Es tener esa certeza Y es creer en algo Que no se palpa En algo que no se ve Pienso que la fe Es algo muy grande Que nosotros llevamos por dentro Que sentimos Que nos crían con eso Y es creer en un ser superior Que aunque no lo vemos Lo podemos sentir en nuestro interior La fe es ser buen cristiano Y creer en Dios No hacerle el mal A nadie Para mí la fe Es creer en alguien superior Tener fe Creer en la fe Es creer en Dios La unión de la diócesis De Sonzón Río Negro Se manifiesta En el clero Este es el mensaje De los sacerdotes Para la comunidad Católica del oriente Antioqueño Hoy hace 50 años La iglesia Tenía la dicha De iniciar Un nuevo concilio El número 21 En la historia De la iglesia El concilio Vaticano segundo Hoy 50 años Después El Papa Benedicto 16 Para recordar Renovar Y revivir Lo que hemos aprendido Allí Ha convocado Un año de la fe Es un año Para reflexionar Sobre nuestra fe Para consolidar Nuestra iglesia católica Y para purificarla De toda clase De fanatismos O desviaciones En términos de la fe Vivamos la fe La fe no es de cobardes La fe de audaces Y valientes Es una fe Linda Que vale la pena Entonces Redescubrir Esa belleza De la fe Sentirla Con orgullo Y vivirla Y eso Nos va a llevar Sin duda A impulsar También Una nueva evangelización Porque hay muchos Que están desinteresados De Dios Y Dios es el único Camino Para la verdadera vida De todos los hombres Todo En el informativo Diosesano www.diosonrio.org La recuperación Del tejido social En especial De la juventud Es un compromiso De todos Es por esto Que la diócesis De Sonsonrio Negro Hace un llamado A toda la comunidad Del oriente antioqueño Para evitar el cierre De la casa De inclusión social Donde se encuentra Cerca de 22 jóvenes En proceso de rehabilitación En compañía De cerca de 10 profesionales Que solicitan Su solidaridad Y compromiso Con toda una región El proyecto De inclusión social Fue una iniciativa De la pastoral social De la diócesis De Sonsonrio Negro Y la administración Municipal Del municipio De Río Negro Este proyecto Tiene como finalidad Recuperar socialmente Familiarmente A las personas Que tienen problemáticas Con el alcoholismo Y la drogadicción Sin embargo Este proyecto Clausura Y se necesita De una mano solidaria Para continuar Con el proceso Psicológico Social Y humano Para los jóvenes Que tienen dichas problemáticas La fundación pastoral De la diócesis De Sonsonrio Negro Hace una invitación Muy especial A todas las personas Que nos están viendo A través de estos medios De comunicación Para que apoyemos El programa Renacer Por la inclusión social En este programa Estamos rehabilitando 22 jóvenes Del municipio De Río Negro Que en este caso Vienen realizando Un proceso De recuperación Contábamos Con el apoyo De la administración Municipal De Río Negro Pero el convenio Se ha terminado El 9 de octubre Es decir Que a partir de este momento Los muchachos Dependen exclusivamente De la pastoral social Es un rubro alto Para atenderlos Con los profesionales La alimentación Y todo lo que ellos requieren Por esto Los invito Para que De corazón Podamos apoyar Esta obra social De tal forma Que los muchachos No tengan que regresar A la calle Y volver a ser Consumidores De sustancias psicoactivas Y vuelvan a engrosar El número De los habitantes De la calle Esta es una invitación Puesto que Considero Que es una responsabilidad De todos nosotros Como ciudadanos Como población Ayudar a los muchachos Que quieren Y que lo están Haciendo muy bien Pero Necesitamos Que ustedes Se vinculen Y pueden inscribirse O llamar A la pastoral social De la dióces De Sonzón Río Negro Al numeral 531 79 99 Comunicarse Con el padre Avilio Quien les habla O Sol Norella Quien es la secretaria Quien nos podría apoyar En este trabajo Y en esta acción Que estamos realizando Con nuestros muchachos Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Todo en el informativo Dios es sano La comunicación social Es el eje principal Para la articulación De las comunidades Y entidades Que trabajan Por el desarrollo De una región La Universidad Católica De Oriente Realiza los semilleros De comunicación Y periodismo Para fortalecer Esta disciplina Desde los inicios Académicos De los jóvenes Del oriente antioqueño Desde hace 6 años El docente De la Universidad Católica de Oriente Edgar Calderón Tuvo como iniciativa Implementar un semillero De comunicaciones Dirigido a los jóvenes Desde entonces Una generación Viene promoviendo Y ejecutando Proyectos de comunicación Para bien de sus comunidades Y varios se perfilan Y varios se perfilan Como comunicadores sociales Para la región El semillero de periodismo Es una propuesta Que ya lleva Próximamente Nueve años En el oriente antioqueño Se ha venido trabajando En las instituciones educativas De educación Con estudiantes Con estudiantes De colegio De clavos décimos Y once Inicialmente Aparece como Un trabajo De una asignatura Que fue en el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo De la Universidad Católica de Oriente Y se llamaba Descomplícate Una de las propuestas Que se tiene Con la formación De nuevos comunicadores O por lo menos Que los jóvenes Tengan el acercamiento A las comunicaciones Es que La comunicación Debe de ser Una comunicación Masificada Para ser una comunicación De orden social Y transformadora De la comunidad Todo En el informativo Diosesano www.diosonrio.org Hasta aquí Esta nueva emisión Del informativo Diosesano El espacio institucional De la diócesis De Son Son Río Negro Recuerda escribirnos A comunicaciones Arroba Dios Son Río www.diosonrio.org Les acompaño Alejandra Río Los esperamos En una próxima emisión Hasta entonces ¡Gracias!